Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Juju y hoy os vengo a presentar un juego que se llama King Under the Mountain Juego que nos va a recordar un poquito a otros como Ringworld, incluso un poquito a Prison Architect Pero que yo creo que nos va a molar mucho mucho a todos porque tiene muy buena pinta Bueno, tengo que decir que tiene integración con Twitch, puede ser que una tardecita de estas lo comprobemos por allí, por nuestro canal de Twitch Así que bueno, vamos a echarle un vistacito a ver que nos presenta, la verdad es que lo estoy pensando desde el principio Es mi primera partida, así que veamos como está, hay que decir que el juego está todavía en Alpha 8, creo que va ya El juego acaba de salir recientemente, cuando se graba este vídeo acaba de salir en Steam, en versión Early Access Pero todavía está en una base de Alpha, y bueno pues esta semilla si queréis luego os dejo la semilla luego por ahí por los comentarios Por si alguien quiere hacer la misma semilla que nosotros, ¿vale? Yo al asentamiento le voy a poner el manicomio, ya sabéis como funciona el tema de la semilla Si no, bueno pues os comento un poquito, la semilla es con ese numerito, pues va a salir el mismo mundo que me salga a mí Porque el mundo se genera aleatoriamente Bueno y aquí tenemos, tengo que decir que prácticamente no he probado nada, voy a verlo sobre la marcha con vosotros Vamos a ver el tutorial, como veis todavía la UI no está muy trabajada La estética del juego es muy Prison Architect Si recordáis, bueno pues esos personajillos, recuerda bastante, está bastante entretenido Y bueno pues vamos a tener que cavar, porque por eso se llama Ray Bajo la Montaña Vamos a tener que cavar, como veis el mundo es inmenso Se genera aleatoriamente por semillas, como hemos dicho Y bueno pues vamos a ver, vamos a tener que tragar árboles, vamos a tener que conseguir recursos Tenemos aquí una especie de City Builder, pero bastante interesante Así que espero que os quedéis por aquí Ya sabéis, si os gusta luego el vídeo, dejadse un like por ahí caer Y si queréis suscribiros al canal para traer más contenido O más contenido de este tipo o de otro tipo También dejadlo por los comentarios si hace falta para que traigamos mucho más contenido Así que vamos a ello, bienvenido al mundo de King Under the Mountain Esto es una versión alfa temprana del juego Con muchas más características y elementos del juego Aún por implementar, se veis, van a ir metiendo más cositas Su intrépida banda de colonos enanos ha elegido un lugar para fundar una nueva colonia de su reino Proporciona comida, refugio y prosperidad Y quien sabe, tal vez algún día esta será la capital de su reino propio Vale, vamos a seguir con el tutorial, pero solo... Yo voy a seguir el tutorial porque no hemos hecho nada de momento Bueno, lo de moverse, lo típico Con la Q y la E nos acercamos y nos alejamos, estupendo Y después dice que tenemos el minimapa para ver el punto Bueno, si hacemos clip vemos el punto, vale, eso bien Por la sesión Lo que no sé por qué, si hemos elegido español todavía no está todo traducido Como veis, el tutorial no está muy traducido, vale Pero bueno, básicamente nos está diciendo que aquí podemos acelerar las velocidades Y con el espacio poner el pause Tampoco hay mucho más que mirar Tus progresos se guardan automáticamente, pero tú puedes guardar rápido F5 Me encanta Su coluna tiene tres necesidades básicas de satisfacer comida, bebida y un lugar donde dormir Aunque se quedarán por ahora, se quejarán por ahora Puede beber del río cercano y dormir en el suelo Lo que puede hacer es magia Lo que no puede hacer es magia Alguna comida de la nada Al menos no sin un mago alrededor Por lo que nos centraremos en la comida para empezar O sea, beber pueden ir al río Está diciendo que beber pueden ir al río Y dormir en el suelo Por lo tanto nos preocupemos en principio De la comida Lo principal sería la comida, vale Lo primero que debe hacer en primavera Es asegurarse que haya plantado suficiente cultivo Ya no está cantando de que vamos a tener tiempo, vale O sea, temporada, primavera, otoño, verano, tal, vale Cultivos para cosecha en otoño La agricultura es una fuente de alimento confiable y sostenible Pero debe asegurarte de tener suficientes cultivos para alimentar a tu población entre cada cosecha anual Una buena regla general es asegurarse de tener 10 azulejos de cultivo Siendo sembrado por cada colono de su población Actualmente tiene 7 colonos, por lo tanto 70, básicamente, vale Así que adelante, ya, clic en zona huerto Y desine y arrastre la parcela Vale, vamos a ver Construir huertos, supongo No, no está por aquí Zonas, vale, zona Huerto, vale Y tendremos que poner 70 cuadritos, ¿no? Para poder cultivar lo suficiente Dice que necesita 7 cuadritos O sea, 10 azulejos de cultivo Por cada colono Entonces necesitamos 70 Vamos a poner 7 por 10 sería suficiente Había sido alargado el cultivo Podríamos hacerlo cuadrado Vale Si lo hago, a lo menos lo voy a hacer pequeño 9 por 9 Son 81 Nos aseguramos que tenemos de más, ¿vale? Necesitamos 70 Voy a hacer 81 Vale Estupendo Ahora mismo eso Uno de cuatro parcelas Ah, vale Quiere que hagamos Vale, vale, vale ¿Puedo cancelar esto? No se puede cancelar Vale, quiere que hagamos Cuatro parcelas diferentes Entiendo que quedará Hacer varios cultivos Eh, bueno Yo he hecho una parcela grande Ahora hacemos algunas parcelitas Más pequeñas Y arreando, tío Sin problema Quizás me voy a pasar Eh, vale Ah, se me han agregado Por hacerla cercana Está bien eso, tío A ver, pero puedo eliminar Vale, genial Pues entonces lo que vamos a hacer Es una cosa Vamos a eliminar Y vamos a empezar Hacer zonas Mira, 7 Por 5 Son 35 Eh Por el culo traigo Eh, que diga Vamos, venga Yuyus Entrate Vale, 21 Con esto Si hago 5 parcelas Diríamos 100 Que no quiero que se me agreguen Tío Dos Tres Y así tendríamos 80 parcelas Vale Con las parcelas tal como las he puesto Tendríamos 80 Le voy a dar play Que esto vaya jugando un poquito Los personajes empiecen a hacer cosas Ya veis que tenemos algunos recursos Imagino que no los veo Porque Eh, bueno Están aquí Puedo aquí mirarlo Todavía como os digo La UI no está terminada Pero el juego ya presenta Modales Vale Tenemos un yunque Para poder trabajar Y hacer cositas Tenemos algo de lingote de hierro Tenemos algo de Plato Que Supongo que Puede ser Tengo que mirar que esto Creo no está bien traducido Vale Tenemos table Tenemos dos barriles Tenemos aros para hacer barriles Tenemos bloques de 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 Piedra supongo Tenemos cubos Y tenemos un cardero Supongo para hacer de comer De acuerdo Eh Sin nada más que hacer Tus coloros Comencerán a preparar esto Estas parcelas agrícolas Labrando la tierra Para estar listos Para sembrar Ahí están ellos Cortando los arbolillos Que nos estorban Sembrando La verdad que está precioso No le voy a quitar detalles Aunque sea así dibujadito Todo como muy a mano Pero está Está exquisito Esto prepara la parcela Para ser sembrada Pero debe seleccionar Que cultivo Cultivar En cada parcela Vale Eh Voy a ver si me dice cuál Vale Eh Semillas pertinentes Sus colonos han traído Consigo una selección De semillas diferentes Puede hacer clic En recursos De la parte superior derecha Para obtener De glofe De todos los artículos De su Para que las semillas Estén realmente disponibles Pasos agricultores Necesitan estar En una reserva Comparada Con estar en el invernadero De un enano Como lo está actualmente Aquí la zona reserva Puede hacer clic derecho En la reserva ¿Dónde está la reserva? ¿Dónde está la reserva? No sé dónde está la reserva Estos son los recursos Que lo hemos estado viendo Vale El crafteo Que vamos a tener Estos son para ver Los colonos Genial Me ha dicho que haya Aquí en la reserva Imagino que las semillas Estarán aquí en un paquete Bueno Está detrás de todo esto Aunque entiendo Que será aquí ¿No? Huerto Yo tengo aquí Cosas para sembrar Imagino Lo puedo ver Con los recursos ¿Qué semillas No hemos traído? Hemos traído Básicamente Pues mira Tenemos semillas De trigo Tenemos Emp Que no ha sido traducido Tendría que mirar lo que es Porque realmente no Si alguien me lo puede decir Por los comentarios ¿Qué significa emp? Si no lo buscaré yo luego Tomate Patata Zanahoria Lúpulo Hemos traído un poquito de todo Así que yo voy a sembrar Lo más pertinente Que a mí me parezca De lo que hemos traído por aquí De esta forma Marcando en el huerto Lo podemos poner Voy a poner zanahoria Voy a poner Tomate Voy a poner uno de patata Y otro de trigo ¿Vale? Porque me llama la atención Hombre El maíz también me interesa Me llama la atención Vale trigo Como veis la traducción No está por completo Yo creo que han metido ahí Un poquito de traslade Y bueno Lo irán metiendo Un poquito a poco Pero ya el juego Es jugable Y la verdad es que Tiene muy buena pinta Ahí tenemos Veis Unos están talando Otros sembrando Todo genial Aquí creo que es Reserva compartida No con parada Con estar en un invernadero De un enano Como lo está actualmente Vale Ahora mismo estaría Pero tendrá que estar En una reserva Vale De momento No hay nada De semilla En mosaico Y tiene que haber herramienta En el mosaico Dice Podemos ponerle Los nombres de los huertos Eso también está bien Vale Porque así podemos Tener ya Identificado Más rápidamente Y nos pide 32 mosaicos Nos pide construir Cuecos de herramientas Esos power No Zona De herramientas Será para donde Vamos a meter Las cositas Vale La reserva Vale Tenemos que hacer Reserva de herramientas Genial Es lo que no habíamos hecho Vale Esto de los cuadritos Es lo que os digo El tema de ring war Esto es lo que se me asemeja Un poquito Nos pide 32 6 por 6 serían 36 Pues vamos a hacerlo De 6 por 6 La reserva Ya tenemos la reserva Y dice que necesita También 10 para semillas Que sería granero Entiendes No semillas Vale Quiere un cuadrito De 10 Eso lo voy a hacer aquí Aquí centrado Donde están nuestras Donde está Toda la semilla Toda la comida Ya todo el tema De huerto Para que pongan ahí Las semillas Vamos a darle Un poquito de velocidad A esto Ya se está haciendo De noche Ellos irán a dormir De momento eso Van a dormir En el suelo Mira aquí están poniendo Las semillas ¿Veis? Aquí el almacén Donde están guardando Todo Vale Están empaquetando Todo Genial Tío Que guay Dos de tres Granjeros Asignados Mira ya están durmiendo Mira como están durmiendo Mira que están muertos ¿Cómo que dos de tres Granjeros Asignados? Estas son las prioridades Que las podemos gestionar También por aquí Oye Este juego Me va a gustar mucho No sé a vosotros Pero Dejadme por los comentarios Si os gustaría Que lo jugáramos En Twitch Aparte tiene Integración con Twitch Me gustaría ver Imagino que será Que los colonos Tendrán los nombres De los espectadores Y puede estar Bastante Bastante Curioso Bastante Bastante Curioso A ver Se supone que tengo Que asignar gente Vale Y no sé exactamente Vale Porque este leñador Solo hay dos Asignados Como Como granjero Si yo lo pongo así Lo hacemos granjero ¿No? Vale Sí, sí, sí Vale Ahora tenemos que hacer Un barril de agua Una mesa para cocinar Un caldero De todo eso había Creo Vale Tu cultivo ahora Vamos a abrir el nivel En velocidad 1 Para que vaya poquito a poco Tus cultivos ahora crecerán Y eventualmente serán cosechados Por tu granjero en otoño Algunos cultivos se pueden plantar De nuevo más tarde en el año Y sobrevivir a través del invierno Pero algunos no Para sacar el máximo provecho De tus cultivos Lo mejor es producir sopa De verduras cosechadas O pan de gran Eso se conserva más supongo Vamos a conseguir Una cocina Configurada para producir sopa Una vez que los cultivos estén listos Ve al menú superior Y luego a cocinar La crafteo supongo ¿Vale? Cocina y arrastra Un área de cocina En este punto El desarrollo Aquí antes de Mountain No importa si están fuera O interiores Pero en un futuro Querrá que todas Estas habitaciones Tenga un techo Para protegerte De los elementos Ah, vale A diferencia de las parcelas Agriculares La cocina Y la mayoría De todas las habitaciones Necesitan muebles Para funcionar Vale, vale Me está diciendo Ya de hecho Esto sería para excavar Para... Voy a pedir a alguien Que cabe A ver qué tal sería Voy a cavar un poquito Hacia adentro A ver si puedo pedir Excavar A ver quién se... Quién se ofrece a excavar Tendría que poner a alguien Que se ponga con ello ¿No? Por ejemplo A esta chica Le pongo mina Y se pondrá a cavar Esta será el orden El orden En el que lo hacen El orden de... ¿Ves? Esta es cocinera Y en su tiempo libre En segundo lugar Minero ¿Veis? Está bastante bien eso Eso me mola también Esto parece... No, piedra también Piedra, piedra El río no está muy lejos ¿Vale? No sé si sigo teniendo Tres granjeros Eso lo puedo mirar aquí ¿No? Entiendo Minera Granjera Minera Leñador Carpintero Cocinero Y herrero Vale Pues no Tengo que tener tres Algún granjero más Esta es minera Junto con esa Este es leñador Carpintera Y cuando no está Carpintera Granjero Vale Pues da igual Perdón No Le he dado... No Le he dado el escape Un par Vale Bueno Lo que me han dicho ahora mismo Es que hago una cocina Una zona cocina Es que quiero hacer la zona cocina Aquí dentro No sé si puedo La cocina de 10 No Ahí dentro no puedo aún Hasta que no lo mine No puedo Vale Estupendo Entonces lo que tengo que hacer Es Pedir Pedir Que me Caben Aquí Es que lo quiero hacer Ya dentro Del... Me gustaría hacerlo Ya dentro De la mina De la piedra Vale Más que nada porque Estamos a cubierto Tened en cuenta Que somos enanos Y los enanos Viven bajo tierra Debería hacer Un almacén De recursos Como está aquí Pero bien hecho Creo que sí Que lo voy a hacer Taller de bañería Todavía no Reserva De materiales Random Vale Voy a hacer aquí Una especie de reserva De materiales random Para toda la piedra Y demás Que estamos sacando Ah Y se me añadió A la herramienta Que putadón Vale Ahora sí Vale Y está Irá A ver Dónde va Irá a beber agua O hacer algo Entiendo que va a beber agua Es que tened en cuenta Que mirad Dónde tienen que ir A beber Se van a quejar Como dice Pero por lo menos Vale Tenemos que fabricar Un barril Cocina Encimera de panadería Cerradero Cocina Un molino Hay que mirar Dónde se hace A diferencia De las parcelas Agrícolas De la cocina La mayoría Necesitan muebles Vale Haga clic En muebles Fuentes Zonas Muebles No Dormitorios Las zonas No es Muebles Vale Aquí están los muebles Vale Vale Pero ahora mismo No sé hacer De piedra No De madera O de cualquiera Da igual Se puede fabricar De cualquier tipo De cosa Pero ahora mismo No tengo yo Para hacer eso Tendré que hacer Carpintería ¿No? Ah Hasta que no tenga La cocina Imagino que No Puede ser Vale También tenemos Que hacer Una zona Para poner La comida Vale Vale Guay Este juego Cuando está acabado Tío A ver si Si reciben apoyo A ver si van vendiendo Porque este juego Va a pegar fuerte Os lo digo Un juego Se parece a Ringworld Y Es que está brutal Vale Una zona de comida ¿Dónde está eso? Reservas De comida ¿Dónde está? Comida Esta es la reserva De granero De semillas Una reserva De comida Un poquito Más larga A ver Distingue Una cosa De otra Si vale Da igual Que estén Los cuadritos Juntos Que lo distingue Vale Yo quiero hacer La cocina En cuanto terminen Los mineros Aquí Sé que soy Un poco Cabezota Si Pero le voy a dar A esto Un poquito De velocidad Vamos a darle Velocidad Que me hagan Ahí Las cosechas Se están Sembrando No los veo No los veo Todos sembrados Los agricultores Bueno Si ahí Están los tres Agricultores Trabajando Si vale Vale Van ahí sembrados Lo que pasa Es que Vale Ya se han puesto Tres de minero Van a terminar Antes Genial Y yo voy a poder Hacer mi zona De cocina Vale Vamos con el uno Ya de velocidad Para que me gustan Este tipo De juegos Chavales Me flipa Este tipo Vale Tenemos zona De cocina Y ahora Al añadir cocina Veis Ya da los muebles De la cocina Vale Vale Es lo que no había visto Vale Tenemos que hacer Un barril Tenemos que poner Una mesa Para cocinar Y un cardero Vale La mitad De las traducciones Están bien hechas Ya Y un carderito Que lo vamos a poner Aquí Veis He puesto El almacén De recursos Están almacenando Ahí la piedra Ahí la madera Veis Ya empiezan Como a almacenar Los recursos En su sitio Y el cardero Y demás Como están hechos Lo que se lo están Llevando a su sitio A lo que es la cocina Después nosotros Podemos hacer Tabiquería O sea Podremos hacer Podremos hacer Separaciones De hecho yo En la piedra Creo En la cocina Voy a añadir Todo esto Y Porque aquí No lo he hecho bien Pero bueno Da igual No pasa nada Porque no queda mal Vale A ver Lo que sí quiero Es seguir pidiendo Excavar Porque quiero hacer Un pasillito Por aquí Y otro Una cosa así Esto lo voy a dejar Como tabique Vale genial Nos falta la mesa Para cocinar Que la están montando A base de piedritas A base de ladrillitos Están montando la mesa Genial Y ya algunos cultivos Están empezando a crecer De hecho aquí La sanadora ya está Al 7% Pero claro Pero claro Ellos tienen que ir Por agua Al río Ahí A base de cubitos Imaginarse La tarea Ahora mismo Gua que guay Está el juego Como mola esto Dejadme saber Por los comentarios Que os parece el juego De verdad A mí personalmente Este tipo de juego Es que me vician De hecho Creo que voy a empezar A viciarlo también Dejádmelo vosotros Por ahí Si os gustaría verlo De todas formas Pero Y si os gusta Este tipo de juego Ya os digo A mí me recuerda mucho A esos juegos Como Ringworld El aspecto visual Se parece un poquito A Prison Architect Pero visualmente Todo tiene muchos detallitos Aunque está dibujado A su forma Todo tiene muchos detalles Como veis Todo dibujado ahí Para que parezca relieve A ver si terminan Con la mesa Le voy a dar Un poquito de velocidad A todo esto Que me terminen La mesita Ya están durmiendo La mayoría Voy a poner Zona de descanso Dentro ya mismo De hecho A ver Zona dormitorio Voy a poner aquí Un trocito Ese trocito Para que duerman De noche Aunque no sea un dormitorio Por lo menos Están dentro De la montaña Y pueden dormir Tío En la roca Dentro de roca Que no se mojen De noche Tío Antes estaba lloviendo Mira la sanoria Ya está al 16% Y algunos tomates También están creciendo Ya Claro Ahora para hacer sopa Entiendo que necesito Unos ingredientes En concreto Yo he puesto Los que me ha dado la gana Estoy pensando Darme un momentito Que voy a poner Algún cultivo más Voy a poner algún otro cultivo De los que no tenemos Persona Huerto Que sea pequeñitos En este caso Que podíamos ponerlo junto Pero como quedan así Más guay Porque tienen las separaciones Se están juntando Da igual A tomar bien Y la cuestión ahora es La semilla Que le ponga a cada cosa Pero veis Si se juntan El huerto es diferente El huerto si se juntan No mole igual Que todos los cultivos Serían iguales Voy a poner todos los cultivos Que no tengo por ahí Vaya que me haga falta Algo para cocinar Vale Tendría que darle prioridad A la mesa Debería aumentar un poquito La prioridad De terminar la cocina Voy a darle ahí Un poquito de velocidad A ver si me termino En la cocina Esta se ha acostado En la cocina Ya ha dado igual ¿Qué muebles podemos hacer aquí? Vale Esto sería Un punto de dormir ¿Vale? Realmente no son camas Sino puntos Donde pueden dormir Ya cuando podamos Hacer camas Que se puede hacer Camas de madera y demás Podríamos ir construyendo Sus camitas ¿Vale? De momento Lo vamos a dejar así Que sigan durmiendo En el suelo Y ya le haremos Dormitorios Vale Para cancelar Tenemos esto de aquí Oye Nadie me va a terminar La cocina La cocina La cocina de granito No me queda granito Si tengo granito Entonces A ver Mesa para cocinar Voy a cancelar Y la vamos a poner De nuevo A ver si es que Me ha dado algún error O yo he hecho algo mal Tío Mira está todo durmiendo Aquí dentro Ya por lo menos Eso sí Por lo menos El dormir Ya no duermen En la intemperie No es Una cama Pero nos tenemos Dormiendo ahí En la calle Tío Vale Vamos a poner Los cultivos Que queremos Por aquí Barley No hemos puesto Tengo que mirar Que es barley Maíz Y hops Que no tengo Ya no me faltaría Nada que poner No No Lo tengo todo Pues con cultivo Este arbolito Porque no lo han quitado Una verdur Meciendo ahí A ver Es que Empiezan con la mesa Ponen tres piedras Y no ponen el resto Tío No sé por qué Algo estoy haciendo mal En la cocina Pero no sé Si realmente Están cocinando Algo ¿No? Vamos a talar Este arbolito Este arbolito Este arbolito Este arbolito Que está por medio ¿Vale? El camino de entrada También lo voy a quitar Y esto es lo que No he entendido Muy bien Asignado 3 de 3 Me enfado Me enfado un poco Me mosqueo un poco Ya vienen a beber Aquí a los jugos Estos Pero Todavía es que no hay comida De todas formas Lo mejor es que la mesa Ahora mismo No asignan más Pero claro No me la No me la da Por hecha No me la da Por hecha Me enfado un poco Tío No sé si Esto es bloque De Granito Y esto es Bloque de granito A lo mejor Es que no tengo Un constructor Y tiene que ir Alguien construyendo Vamos a ver Perrero Carpintero quizá Pincelador ¿No? La piedra Algo se nos escapa Vamos a ver Por qué Una mesa de cocina El cordero En la misma Zona La cocina Así mismo Decide un área Para almacenar Custivos Cosechados Yo creo que la cosecha Debería estar dentro De la casa La comida Pero bueno Mira Han terminado Sí Era el cincelador Creo Porque era piedra Y ha venido Y lo ha hecho Hay que hacinar Un cincelador Gente Que no teníamos ¿Vale? Y ya tenemos Mesa de cocina Entonces ya La cocina Podrá producir comida Entiendo Vale Vamos a empezar A hacer dormitorios Tendré que poner Un carpintero Mueble de dormitorio Vamos a poner Alguna camita No puedo Porque no me deja uno Autocurtido No hayan sido cosechados Los cocineros Traerán verduras A la mesa Imagino que cuesta Cosa ¿Vale? Antes de añadirla Con agua Y producir sopa Hacer sopa Y pan horneado Significa que Suministros de alimento Irán mucho más lejos Un solo vegetal Alimentará a un enano Por una sola comida Pero tres verduras Cocinadas en sopa Proporcionarán Doce comidas Eventualmente Esta cocina Producirá un caldero Lleno de sopa caliente Al vapor Pero a los cocineros No les gusta Que otros enanos Se interpongan En su cocina Porque su lugar Necesita traer sopa A un salón de banquete Para todo asentado Lo disfrute Exime una zona de banquete Haciendo click En el comedor Y a continuación Agree el cardero Un cardero Tenga en cuenta Que el cardero De sala de banquete No se coloca Hasta que esté disponible Un cardero Que contenga sopa Vale, vale, vale O sea Que puedo hacer Una zona de banquetes Porque si no Si quieren comer aquí Esto no Esta hace la comida Y lleva el cardero A la zona de banquetes Vale, genial Pues vamos a hacer una cosita Vamos a excavar Un boquetito aquí Y desde la cocina Vamos a acceder A la zona de banquete Vale Eso por ahí Eso por ahí Ah, vale No podía poner cama ahí Porque no tengo esto Decir nada Como lo de monitorio Y lo que acabo de descubrir Es que yo estoy poniendo aquí La comida La comida Bueno, esto es semilla Todo Pero voy a poner Un trocito de comida Dentro de la cocina Para que la comida Este aquí En la cocina Necesito algo Cerca de la cocina Voy a quitar esto Voy a quitarlo todo Voy a afinar Zona de dormitorio Aquí En este momento ¿Cuántas personas Tengo? Tengo siete No me van a caber todos No me van a caber todos Va a faltar Sitio Lugares Las camas ¿Vale? Hoy vais a dormir En el suelo Gente ¿Vale? Hoy dormí en el suelo Hoy se duerme En el suelo Vamos a ver A ver si pongo De manera Que no se estorben Voy a poner Carpintero Eso sí Seis Y hay uno Que no me cabe Vale Después Acabar Acabar Y ya puedo poner Una Dos camas ahí Vale Están todos durmiendo En la calle ¿No? Sí Porque no he designado Zona Vale Madera tendré Lo que pasa Claro Imagino que las Cámaras estoy haciendo De madera Pero claro La tabla habrá que Convirtirla en madera No tengo carpintería Y esta es la zona De banquetes Zona de banquete De banquete De banquete Un comedor Digamos será ¿No? Zona comedor Un mueble Una mesa Para servir Y cardero Aquí Para ir de agua Podemos ponerle también Por si acaso No estaría mal Un barril de agua Para que tengan agua También Vale Hostia Que chulo está esto Que de cosas Tiene el juego Y no está terminado ¿Eh? Que me gustan A mi los jueguitos Con tantas Cositas Vale Ahora Ahora mismo Hasta que hagamos Mejor eso Está un poco raro ¿Vale? La ubicación Pero bueno Claro Ahora esto Lo construye Más line Linen Tabla de arse Me hace falta Aquí hay 16 tablas ¿Vale? Tiene que haber alguien Que se encargue de eso Para fabricar Lo entiendo yo ¿Este qué hace? ¿Vale? El cubal Linen entiendo ¿Será carpintero? Voy a poner un carpintero A ver si hace las camas A ese que sí Que es carpintero Lo que hacía falta Claro Tendrán que hacernar madera Vamos a darle velocidad A ver qué ocurre Ya los primeros cultivos Se están dando Y no he hecho La zona Ah, espérate Un momentito No he hecho la zona de comidas Tío Que al final no la hice Zona de comida De reservas de comida Me pidió que fuera Al menos de 10 Aquí se va a almacenar La comida Que está cerca De donde está el comedor Creo que es un buen sitio Aquí dejarán la comida Y aquí podrán cocinar ¿Vale? No hay nadie durmiendo En su sitio Porque ahora mismo No hay camas Entiendo que no tengo Lo que necesitamos Para las camas Por lo tanto Los voy a poner Que duerman dentro Por lo menos Para el próximo día Que no duerman Al intemperie Vale Y todo esto Es zona de semillas Bueno, no pasa nada No hay muchas semillas Por lo que veo Ahora cuando se recolecte Entiendo que habrá más La cosecha de la zanahoria Está al 60 Tardan un poquito En crecer Algunas cosechas Aquí está Estos materiales random Tendríamos que ir asignando Zonas mejor designadas Mientras tanto Para el que esté aburrido Que vaya acabando Que quiero ir yo Abriendo La montaña De todas maneras Este tipo de piedra Esto es peñasco exquisito Y esto es Puro rocoso De pizarra Mira Podemos cosechar Bueno, vamos a seguir Nosotros con la Es que me pongo A hacer cosas Y ya no sigo Ni el tutorial Ya voy pasando Hasta el tutorial Vale Con el tiempo Quererán expandir Su producción de alimentos Pero esto te mantendrá Nuestro pequeño asentamiento Nutrido Para el próximo invierno Sus colonos Han traído raciones Para sostenerlos Mientras crecen Los primeros cultivos La mayoría De los artículos inmuebles Se producen Con madera de tabla O piedra de bloques Es importante Mantener una gran cantidad De esto De madera de tabla Se produce En un acerradero Y la piedra de bloques Elaborado con un cincelador En un taller de bañilería En soporte para cortar madera Vale Tenemos que hacer Un acerradero Zona de acerradero Eso lo voy a hacer La calle de momento A ver que Donde está la madera Por aquí Me pide de 6 6 bloques 3 por 2 3 por 2 3 por 2 Badría, ¿no? Voy a poner de 8 Vale Y taller de bañilería Con esto me pide La cerradera Un soporte Para cortar madera Vale Y ahora Después lo iremos Poniendo dentro Zona Taller de bañilería También me lo pide Pequeñito Y una mesa De trabajo Para un soporte Vale Eso es lo que se está haciendo Genial Y ahí sí podría hacer las camas Entiendo ¿Veis? Ya hay herramientas Ya este va a hacer tablas aquí Genial Que guay Vamos a ver una cosa Las tablas Las están almacenando allí Porque es lo que actualmente tenemos Pero Ya deberíamos hacer Nuestros almacenes Aquí de frente ¿Vale? No quiero poner muchas entradas Es que esto va a ser el almacén ¿Vale? Principalmente Por aquí va a haber almacén Para meter las cosas Vaya, vaya, vaya Aquí tenemos juego Gente Esto es Como decías Se parece un poquito a Ringworld Y aquí tenemos juegos Para horas Y horas De no aburrirnos Haciendo cosas ¿Eh? Pero Bueno Nada más que mirar en zonas Lo que tenemos Dentro de reservas Podemos empezar a hacer Nuestras reservas De cada cosa Esto es para cosas de producción Las semillas las tenemos aquí Pronto haré cosas En los títulos Aquí dentro Mirad Aquí ya almacenan El cubito Con cosas Lo tienen ahí puesto Empezarán a hacer comida Vean cuando recojamos La primera zanahoria Que están ya al 70 y pico Ya no le queda mucho Estamos ya en el verano ¿Eh? Hasta otoño Nos recogeremos seguramente Como nos decían Hasta otoño Esto es porque Este trozo Se ha cultivado No sé Es como que Parece ser Que es que no han talado Este árbol Y no han podido cultivarlo Vamos a excavar esto Para que no estorbe por ahí Y estos ya están haciendo tablitas Entonces ya con estas tablas Aunque hay tablas ya Pero bueno Con esas tablas Estas tablas de que son De abedul Estas de alce Y las camas Estas supuestamente Asignadas con madera de alce La cuestión es que Creo que no hay nadie Que se haga cargo de eso Porque este puesto carpintero ¿Será el carpintero El que hace las camas? Claro Es que lo que pasa Es que creo que necesita El linen ¿El linen será el lino? Vale La misión es ahora Hacer los bloques de piedra Sin selador Solo tengo uno Y es la minera ¿No? Vale Algunos de estos Cuando estén parados No tengo ningún cocinero Puesto ¿No? Asignado ¿No? Ahora mismo Este es herrero Ahora mismo El herrero No está haciendo nada Podríamos poner un pescador También Y cazadores Dentro de poco Podemos asignarlo Pero ahora mismo Es que creo Que voy a ver un poco Abazallado Vamos a Colonos Granjera enana Excavando muros Pero aquí no me dice Que es cada cosa La tengo que ir mirando Tenemos dos herreros Dos carpinteros Un cocinero Tres granjeros Dos leñadores Sin selador Tengo uno Granjero Había que tener Tres mineros Tengo cuatro Vale Mineros Son estos cuatro Habría que quitar Uno de ellos Que no fuera minero Esta granjera Pues esta granjera No la vamos a poner Como minera Sino también Como sin seladora A ver si hacemos piedra Que me hace falta Para cumplir la misión Ten cuidado con la minería Un gran área minada De siete por siete mosaicos Sin pilar Construido Dentro de un área Dentro de un área Ah Dios Vale Si no dejo pilares Se me cae encima ¿Vale? O sea Mucho cuidado Con lo de Voy a cancelar Porque no lo he calculado Vale Y hago un área De siete por siete De excavación Por ejemplo Se puede caer encima Si no dejo un pilar ¿Vale? Hay que ir dejando pilares Eso no lo sabía yo En esta A ver De otro juego A lo mejor sí Pero no me No había caído Que aquí Podía Resultar igual Por lo tanto Hay que tener cuidado Y ir dejando Algunos pilares Aunque no sean muchos Algunos pilares De vez en cuando Vale 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 Genial Oye Hay Hay como Irrigación Que podemos Traernos A lo mejor El río Hacia Entiendo que puedo Traer el río Un poquito más cerca Voy a probar Solo por probar ¿Vale? A ver que hago Cazar No Pero Creo que los mineros Pueden crear aquí Sí Un pequeño río Artificial ¿Veis? Para irrigar Está curioso Lo voy a hacer Solo por verlo Como queda Oye Y aquí hay Y aquí hay minas ¿Ves? Aquí va a haber Minas de carbón Buah Buah Lo que hay por aquí Está muy chulo Está muy muy chulo Muy muy chulo Todo lo que se puede hacer Aquí Pronto ya llegará El otoño Estamos en el día 2 En verano Estamos al 97% Lo que le tengo Que dar prioridad A esto ¿Esto qué está haciendo? Hay una tuerca En vez de Piedrecitas Necesito que me hagan Claro Pero es que me están haciendo Bloques de equis En teoría da igual ¿No? Me piden bloques Claro Como la piedra Que yo estoy Calando Es de equis ¿Esto qué son? ¿Pero qué me están haciendo? Me han hecho tuberías Ah vale Porque yo le tengo que decir Aquí lo que quiero Perdón Yo le tengo que decir Mantener ¿Cuánto? Pues 40 me han pedido ¿Vale? En total 40 en total De bloque De peñasco De cualquiera Ahora mismo de quisto Lo se puede hacer De cualquiera ¿Vale? Le he dado prioridad Y me dice que tenemos Que tener todo esto Porque viene por defecto ¿Vale? Entonces me están produciendo Pues tuberías Que es para la irrigación Supongo Como mola Cada vez tiene más cosas Y cada vez me está gustando Más todavía Claro Y esto mete tuberías Pero lo que no puedo Es meterme en el agua He hecho irrigaciones Pero lógicamente Necesita algo Que saque el agua De ahí ¿No? Ah esto es extinguir fuego Vale vale Esto es para extinguir Los incendios Genial Mirad lo que me han fabricado Ahí Claro Y eso son Zona Taller de arbiñilería ¿No? De reservas De herramientas No sería Eso sería más bien De productos ¿No? Zona para almacenar Productos Estoy haciendo aquí Unas cosas muy raras Es que eso van a ser Los pilares ¿Vale? Esto se va a quedar Ahí como pilar Cuando yo empiece A derrumbar Más terreno Voy a hacer aquí Una especie de De mina Después podré Construir pilares No lo sé Esto cubre Los conceptos básicos De jugar al rey Bajo la montaña Para tu próximo desafío Apunta a restablecer Una metalurgia En funcionamiento Como falsificar Creo que está mal traducido En vez de falsificar Sería la herrería Porque pone herrero Donde trabaja el herrero O la mina Prodicio de combustible Y mineral de metal refinado Los minerales metálicos refinados Se producen en la estación De triturado de mineral El combustible Se puede triturar A partir de carbón Prodicio A partir de madera Tronco Con una abrazadera De tronco O movimiento De tierra Buena suerte Vale O sea como que el tutorial Ya ha terminado Y que me empiece a buscar Yo la avisuela Básicamente Es lo que me acaban de decir Esta Voy a quitarla de aquí Vale Yo creo que esto No se caería abajo Aunque quisiera Lo vamos a comprobar Lo vamos a comprobar Espero que no muera Un zorrillo Ojo No tengo ningún cazador Que pueda cazar el zorrillo Vale ¿Y esto? Zanahoria Asignado al cardero de hierro Claro Porque esto es comida También Esto tiene zona de comida Pero que no es comida Cocinada Esto lo van a asignar Al cardero Alguien lo llevará Vale Guay ¿Cómo está quedando Mi colonia? Mira Eso no se me ha metido Dentro Cuando hagamos Nuestras fortificaciones Los puentes Guau No digo nada Yo ya estoy flipando Yo ya estoy Mi cabeza ya está dando vuelta A todo lo que podemos hacer Aquí Mi cabeza ya está dando Dando vueltas Con todo lo que se He puesto aquí productos Y ahora todo el tema madera Y todo este tipo Va a venir aquí Vale Lo que pasa es que veo Que el camino Como está muy junto Esto a aquello No podemos pasar bien Este terreno Lo vamos a mover De fit Este lugar Vale Vamos a ver de lugar Porque mirad La huerta que tiene Dar Para el tema El carpintero Y demás De hecho Como el espacio Es muy pequeño Podría poner La carpintería Dentro Zona Carpintería Lo quiero todo dentro De momento La carpintería Se hace poquito La cerradera Se hace poquito Esa claro La madera La tengo fuera Traer la madera Sería un peñazo Vamos a cambiar La carpintería De sitio Para que puedan Entrar bien De todas formas Mirad Quizá me arrepienta De esto Espérate Déjalo así Déjalo como está No me quites eso Voy a mover En la carpintería Y a tomar La bicicleta Vale A ver Aquí en la carpintería Vamos a hacer Tronco O sea Tabla ahora mismo Lo único que sabemos Construir es la carpintería Las camas Creo que hace falta Hilo Vale Algún tipo de hilo No hay sillas Para sentarse No sé si Es necesario Para comer Ya hay un cardero Aquí con comida Sopa de zanahoria O sea Hoy ya empezarán Ya mismo empezarán A comer Y aquí ya tenemos Zanahorias también Guardadas Está Tiene uno de detalles El juego Tío Que me está dejando Flipado Unos detallados Vale Son De arbañilería Vamos a mover aquí Voy a quitar Y la mesa de arbañil La vamos a poner Aquí Voy a pedir Que me talen Este árbol grande Y ya esta mesa Pues la cambiarán De fin Que la desmuelan Y la pongan allí Eso es Que la quiten Y la hagan allí Voy a darle velocidad A esto Y bueno Tenemos comida Ya tenemos agua Cerca de casa Porque se la traen Esto de la irrigación Ya veré como luego quitar Porque lo he hecho ahí Por probar Pero veo que no va así A ver En piedra Podemos fabricar Una muela Que es para moler Entiendo que esto muele Como si fuera Para hacer trigo Engranajes Tenemos tuberías La gema en bruto Lógicamente no Porque no hemos Buscado Pero por lo tanto Puedo hacer ya Una zona textil Estaría bien Zona de armas Tendremos que hacerla Tarde o temprano Granja de seta Hasta cementerio No hará falta en breve Pero yo creo Que voy a hacer Una zona textil Lo que pasa Me gustaría ir Haciéndola dentro De De casa Me gustaría ir Haciéndolo dentro De De murallas Vale Quería empezar a hacerlo En zonas de Bueno Bajo tierra Vamos a hacer Un poquito más grande Mientras no provoque derrumbe Mira Este está comiendo Aquí ya O bebiendo No sé lo que está haciendo Pero Están comiendo platos Eso va Pero por qué Coméis en la calle Os he puesto una mesa Tío Esta mesa No es Esa mesa de banquete Esa es una mesa Para servir Pues lo que voy a hacer Es quitar la mesa Y pondremos la mesa De banquete A ver si es eso Va No cabe Vamos a Tened en cuenta Que estoy aquí Aprendiendo Con vosotros Hay muchas de estas cosas Que no sé Y entonces estoy aquí Aprendiendo con vosotros Espero que Os mole el juego Tanto como a mí Y si os apetece Pues traemos serie Dejádmelo por los comentarios Si os apetecería Traer serie De este juego Y lo vamos viendo Vale Esto ya va Vamos progresando Vamos progresando Bastante Le voy a meter velocidad Al juego Ya tenemos zanahoria Nuestras zanahorias Los tomates Estarán a punto A un 72 La patata va bien también Trigo hay algo Lo que voy a empezar a hacer Si puede ser Vale Lo que voy a empezar a hacer Es una zona De Para el tema De De fabricar harina Creo que se puede Vale Zona De comedor Vamos a ampliar un poquito El comedor Eso es Voy a poner una mesa Para banquetes Es que hacer sillas No se cuando lo harán De que estoy haciendo La silla De piedra Y se ha mejor de madera ¿No? Eh Un fuego Ha roto Parte del El asentamiento Que ha roto Algo ha roto Tío Un fuego Dice No lo veo He llevado la zona A lo mejor se ha apagado Ya Espérate Voy a darle al uno Ah Creo que es el Vale Vale Corre Alguien A extinguir Rápido 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 Alguien A extinguir A extinguir Fuego Rapidito Por favor Alguien que apague eso Que me está rompiendo El barril de agua Pero como arde un barril de agua Dios mio No puede ser Bueno Espero que lo apaguen pronto Venga Voy a hacer de piedra Da igual Vale ¿Alguien extingue eso o no? Hay que poner a alguien De 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 Hay que poner a nadie Como Apagar fuego ¿No? Siento que lo acaban apagando No espero Porque no me va a arder todo Ahí viene gente con agua ¿No? Vale Bien Alguien la ha apagado Menos mal Que la han apagado Tío Mira Estoy haciendo las sillas De piedra Tío Bueno da igual No me importa Que sean de piedra Y no de madera Van a quedar un poco raras Pero bueno A darle velocidad A esto Que podamos ver Todo lo posible Vale Yo lo que quiero hacer Aquí ahora Es una zona Para el Para el textil Que me gustaría Hacer un granero Alguien que haga La harina Vale Aquí no es Entiendo que solo El granero Donde se hará Donde estará La herramienta Vale Aquí te puedo decir Lo que quiero O no quiero almacenar La comida No la quiero aquí La comida va a ir aquí Toda Vale La comida solo dentro Las semillas Se echarán Perder con la lluvia Tendremos que mirar Porque a lo mejor Le hago Este va a hacer El almacén Vamos a almacenar Cositas Este grande Vale Voy a ir dejando Pilares Y haré un almacén Grandecito Aquí Vamos a hacer aquí Una entrada Mira aquí hay un mineral Jade Pero aquí hay carbón El carbón No hace falta antes Así que bueno Podríamos ir explorando A ver si encontramos Cosas nuevas Pero bueno Como ahora mismo Nos vamos sirviendo Estamos haciendo sopas No aguantan las sopitas Ahí y demás Pues bueno Si tenemos un sorrillo Lo podría casar Mirad Han puesto Unas sillas de piedra negra Y otras sillas de piedra Así Y otras de marrón De las que estamos Haciendo marrón Ahora Lo de la mesa Para servir Es como Que tiene que haber Una mesa Para servir La comida Que si es así Puedo hacer un poquito Más grande Lo que es el salón Y poner ahí La mesa Para servir Mira ya comen sentado Por lo menos Ya comen sentado Que es lo que yo buscaba Que ellos coman ahí Sentado a la mesa Está bastante curioso La silla esta Que están al revés No Igual no pasa Serán cosas Que tienen que resolver Oye los tomatitos Están todavía verdes Tío Que pasan los tomates Si que tardan los tomates Tío Estamos todavía en verano En teoría hasta otoño No habría Nada que hacer Una pequeña habitación Ahora veremos Que pongo ahí Y aquí vamos a empezar Haciendo almacenes De tipos De cosas diferentes Podemos almacenar Y ir haciendo Este cuadro de tal Aquello del cual Está Eso está bastante curioso ¿Veis? Por ejemplo aquí Yo puedo decir Que tipo de productos Quiero que se almacene O no Y me almacenan Unos tipos O otros Este juego acabado Va a estar brutal Ya os lo digo Bueno chicos Yo lo voy a dejar por aquí De vosotros Depende que se haga De serie de este juego A mi me flipa Me está encantando El juego Me está flipando La verdad Es una gozada Es precioso Se puede hacer de todo Y bueno Dejadme en los comentarios Que os parece el juego Si merece la pena Acaba de salir hoy mismo Día 24 de noviembre Que es cuando se está grabando El juego Así que Decidme lo que os parece También os dejo Ahí mi link De instant game Por si queréis Comprarlo desde allí No sé si estará disponible aún Pero nada Yo lo dejo por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Y ya sabéis Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y darle un like Al vídeo Para que yo sepa Que el canal Os está gustando Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Aquí con mis minigotes Que tengo que ver Cómo empiezan a tener cría O sea Hijos No sé De dónde salen los hijos Aquí Eso ya lo veremos Más adelante Así que Espero que os haya gustado Y que traigamos más vídeos Sobre él Nos vemos En el próximo vídeo Del manicomio Hasta la próxima Hasta la próxima